Este es el diseño de una PCB de un teclado, y en este caso tenemos todo el alfabeto. Tenemos los caracteres de A a la Z, y los números de 1 al 0. También tenemos una tecla de mayúsculas para poder enviar caracteres especiales, como por ejemplo exclamación, signo de pregunta, etc. La PCB también tiene un botón de retorno, en caso de que queramos eliminar el texto. Y también un botón de OK que podría usarse para cualquier otro propósito, y un botón de envío, porque estoy planeando hacer un proyecto futuro con un Arduino y un chat por radio. Así que estad atentos para eso también. Este teclado será compatible con cualquier otro microcontrolador, porque su salida ya está codificada mediante comunicación de Word o I2C, y estas dos ya son estándar. Os voy a dejar debajo un manual de usuario breve sobre esta nueva placa, para que sepas cómo usarla y lo que vas a recibir en la salida. Muy bien, entonces todo lo que tienes que hacer es conectarlo a un Arduino por ejemplo, y empezar a recibir los datos en el puerto de WART. Vamos a ver cómo hice esta PCB, qué componentes he usado y por qué, y cómo usarla. Espero que esto sea útil para vuestros proyectos. Y si quieres, encontrarás los GearBest de esta PCB debajo del video. Asegúrate de suscribir y activar la campana de notificaciones. Además, gracias a todos mis Patreons por apoyar mi canal. Así que vamos a empezar. ¿Qué pasa electrónicos? Bienvenidos. El diseño de esta placa es bastante simple. El circuito se basa en este teclado, y estoy bastante seguro de que ya lo conoces. Este tiene 4 columnas y 4 filas, pero las salidas son 8 conexiones. En el caso de mi teclado, tengo 4 filas pero 10 columnas, así que podría tener un total de 40 botones, pero las salidas son solo 2 pines. El principio de funcionamiento de esto es muy fácil. No necesitas ninguna resistencia de pull-up para cada botón y tampoco conexiones extra. Colocamos los botones en un formato de matriz y conectamos las columnas a algunos pines digitales y las filas a otros pines digitales. Las filas aplicarán constantemente un pulso en alto en una secuencia. Aplicamos el pulso a la primera fila, luego el pulso a la segunda fila y así sucesivamente, y luego empezamos de nuevo. Imagina que ahora presionamos este botón de aquí. Este pulso en alto ahora tendrá circuito cerrado hacia el pin digital de la columna 7. Entonces, todo lo que el micro tiene que hacer es detectar cuando alguna de esas columnas está en alto y al mismo tiempo qué fila se activó cuando esa columna estaba en alto, y así sabemos cuál de los botones se presionó. De esta manera podríamos tener 40 pines usando solo 14 pines digitales del Arduino. Y sí, estoy usando Arduino para este proyecto. En la parte trasera de la PCB, coloqué un microcontrador de Atmega 328, y esto va a decodificar esta matriz y luego enviará el carácter por estos pines de Ward o i2c. He hecho el circuito en Easy EDA y como puedes ver es bastante simple. 40 botones para la matriz y un botón extra, que no tendrá la interrupción del teclado. Tenemos luego la configuración básica para el chip de Atmega y algunos pads para alimentación y salida en serie. He hecho que la PCB tenga el tamaño adecuado para mis manos. Mide 12 x 6,8 centímetros, así que no es tan grande. En cuanto a los botones, no te recomiendo que utilices estos botones pulsadores comunes. Estos son un poco difícil de apretar y también tienen un clic, que no es muy bueno en un teclado en el que vas a escribir mucho. Lo que buscaba eran unos botones más suaves y encontré estos botones de silicona. Estos botones tienen una conexión dentro y cuando apretamos la parte de silicona, los pads van a cerrar el circuito. Esto nos va a dar un teclado con mejor toque, pero también se ve más guapo y mucho más fácil de usar en comparación con los botones normales. Hice la PCB que sea redondeada y también coloqué 4 vías de 3 milímetros, en caso de que queramos atornear esto dentro de una carcasa. Cuando acabé el diseño, pasamos la verificación de reglas de diseño. Es muy importante seguir las reglas del fabricante, porque si no, podrías tener problemas al imprimir las placas. No tenemos errores, así que hago clic en el botón de generar los gerbers. Y pedimos la PCB en JLCPCB, que es el patrocinador de este video. Este botón te lleva a JLCPCB.com y el gerber se carga solo en la página del pedido. Cuando se acaba de cargar, podemos seleccionar la configuración. En este caso, quiero pedir 5 PCBs. También quiero que mi placa sea de color negro, así que seleccionamos máscara de soldadura negra. Si no estás seguro, en la misma página podrías hacer clic en el botón de ver el gerber. Y aquí podías seleccionar el color que quieras y ver el que más te gusta. Muy bien, finalmente he seleccionado un grosor de 0.16 centímetros y luego hacemos clic en el botón de guardar al carrito. Para pagar he utilizado Paypal porque eso es más fácil para mí. Y he seleccionado el envío normal porque es más barato. Así que por 14 dólares pude tener las PCBs. Recibo las placas en España en unos 12 días. Directamente pude ver un pequeño error que he cometido. Olvidé de añadir los caracteres especiales a parte de los números, como la exclamación, interrogación, etc. Pero haré eso en la versión final. También debería hacer el grosor del texto un poco más grande, para poder verlo mejor. Primero soldamos los componentes SMD en la parte trasera de la PCB. Primero soldamos el Atmega, el cristal de 16 MHz, algunas resistencias y condensadores y un pequeño LED. En una versión futura, también me gustaría añadir otro LED en la parte frontal de la PCB para poder mostrar si se presionó la tecla de Shift o no. Vamos a poner los botones. Los agujeros tienen exactamente el tamaño de los botones, así que en un solo minuto pude colocarlos todos. Soldamos todos los pines y la placa está acabada. Pero ahora tenemos que programarla, así que vamos a mirar el código. Primero tienes que descargar e instalar la biblioteca del teclado de Adafruit. Tienes enlaces para eso debajo del video. Debemos definir la cantidad de columnas y filas. En mi caso tengo 10 columnas y 4 filas. Luego tenemos que crear el vector de caracteres y decir qué carácter ocupará cada espacio de la matriz. Y finalmente definimos los pines de las filas y las columnas. Necesitaremos 14 pines digitales. En el bucle vacío, cada vez que se presiona un botón nuevo, almacenamos el valor y lo enviamos usando el puerto de Word, en los pines digitales 0 y 1 del Arduino. Si se presiona la tecla de mayúsculas, envió caracteres diferentes para coma, exclamación, interrogación, etc. Para cargar el código a la placa, necesitamos este tipo de programador de FTDI. Puedes encontrar uno como estos en eBay por unos cuantos dólares. Así que conecta los pines de TX, RX y DTR a los pads de Word en la parte trasera. Y también conecta alimentación y tierra. Conecta el cable USB y carga el código. Ahora conectamos esto a otro Arduino para ver lo que recibimos. Tomo otro Arduino y una pantalla de LCD. Soldamos cables a los pines de 5 voltios, tierra, RX y TX desde el teclado. Luego los conecto al puerto de Word del Arduino. He creado un código básico. En este código, cada vez que recibo nuevos datos en serie, los imprimimos en la pantalla LCD. Sube el código al Arduino y vamos a probarlo. Como puedes ver, puedo enviar todos los caracteres de A a la Z y también todos los números. Pero también puedo recibir instrucciones para enviar, borrar o el OK. Si presiono el botón de mayúsculas y después el número 6, por ejemplo, recibiré el signo de interrogación. Al mismo tiempo, con esta tecla de mayúsculas, puedo enviar las mayúsculas de cada carácter. He hecho otro ejemplo que guardará ese carácter y con eso podemos crear palabras. Ahora podría crear texto y usar esto para cualquier otro de mis proyectos. Una vez que tengas una idea, puedes usar esto para tus proyectos. Entonces, así es como funciona este teclado. Tendré que hacer algunos pequeños cambios y hacer que la letra se vea mejor, añadir un LED de mayúsculas, etc. Por ahora estoy compartiendo los archivos Gerber, el esquema y el código en mi página de Patreon. Así que, si eres un patrocinador mío, puedes tener todos los archivos y crear tu propia PCB. También encontrarás los archivos Gerber de esta placa en mi tienda online, por unos cuantos dólares. Y así vas a recibir los archivos Gerber, la lista de Boom, el archivo de Pick and Place, una lista de componentes de Ebay y las instrucciones de cómo montarla. De esta forma también estarías apoyando mi trabajo, así que muchas gracias. Por lo tanto, mírate en la descripción de este video para ver más información. Y para cualquier pregunta, utiliza el nuevo forum. Es muy fácil de usar e intentaré contestar todas las preguntas que sepa. Pero teniendo la información de este video y con este diseño tan fácil, tal vez podrías hacer tu propia placa. Muy bien, espero que hayas aprendido algo nuevo sobre este teclado basado en una matriz y cómo hacer uno. Quédate atento para futuros proyectos con esta placa. Y si te gusta este video, asegúrate de suscribir y activar la campana de notificaciones para ver futuros videos. Muchas gracias a todos mis Patrons por el apoyo. Así que gracias de nuevo y hasta luego electrónicos. ¡Suscríbete al canal!